¡Ahhh! ¿El año? Es... Eh... Lorea Es... ¿Croqueta? ¿Croqueta que es lo que es el Erick? ¿Nos han hecho? ¿Limo es coagay? Agay niña, es... Hor du bete dara magu ikusi makusika Eta bi hor du falta de ira jakara irizteko Jaka kaka ¿Nekan hecho lecce yo jakara joatea gustatzel? ¿Linterna? Eh... Eh... Liburba ¡Bye! ¡Gonzay! ¡De ondo! ¡Es que se hazkarratean, Gonzay! ¡Alto! 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 ¡Súper! ¡Lito! ¡Listo! ¡Lito! 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 ¡Ven! Es que... Es que ishkko bata! ¡Vaos guau! ¡Vasta! ¡Gol! 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 ¡Aber! ¡Aber! ¡Hikusi makusi! ¡Gol! ¡Baina es que Gontzalito gates da! ¡Bai gure ani! ¡Baina Gontzalgi datzen da! ¡Eh! ¡Bainetan! ¡Bainetan! ¡Hikusi makusi! ¡Zer ikusi! ¡Aber! ¡Bagausa bat astendala! ¡Aztendala naaazer! ¡Aztendala ya está quizá hostia san! ¡Eeeeh! ¡Aztendala! ¡Henes! ¡Eka tombea! ¡Eka tombea! ¡Neska! ¡Es! ¡Ninocerontea! ¡Neska han hecho favores! es de rinoceronte, es de rinoceronte ya está el rinoceronte, es de rinoceronte y ya está el rinoceronte ¿y la verdad? me lo voy a decir bastante es... porque me han visto bien bueno, vale, vale ¿sí? ¿estas con el rinoceronte? ¿estas con el rinoceronte? ¿estas con el rinoceronte? ¿sí? ¿naranja? ¿es? es... ¿como este rinoceronte? ¿qué es? ¿sopitas? ¿es... ¡Así, ya! ¡Ni-ni-ni-ni-ni! ¡Me arrollan! ¡Uy! Ni-ni-ni... ¡Nosilla! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Nosilla! ¡No-no-n-si-si! ¡No-no-ya-ya! ¡No-no-silla! ¡No-no-no-no! ¡Nosilla! ¡No-no-no! ¡No-no-no! ¡Nosilla! Ven, Escontura tú. ¡Nosilla! ¡Nosilla! ¡No-n-no-no! ¡No-no-no! NONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONON Entzun da jan, tío, entzun da jan, entzun da jan, no, Zinegitza parrieskutxua duk, xuban, entzun da jan. Beste bat. Ni kanetxo, dagoeneko hirujan dituzu. De iago naide. Estu gasetzen, xuban, estu gasetzen, estu gasetzen. No, vale, vale, vale. Estas, etzen. Aida, como nera no ha? Hala ba, segui. Xuban, maña marcha guazak, no la jongo du, como nera, hori ilegala du, que sin du... Golo, gare, kontzar, pale, e, higi datuzak. Eta hautsi nahi zure alabaila ugarren sanguitxa prestatzen. To. Magizu zer, pola nena ma ematezu. Harek e sanguitxak launak ajaten ditu. Tagero batido depurati bokeaten. Baina, maztodontia dana, maztodontia beti. Hale da egin, estu gasetzen, bai. Eee, ze pentsatzen da egin, hiria zirbitxaria naukela, eh? Intzakik? Jode. Aita! Ze! Komune kopapera! Dios, a ber, puentea descantzazeko zane, eh? Ez niztuen zerbitzeri izateko. Komune kopapera! Hantxe. Ez behiratu. Gorane, favorez, nik bainatzen zetxos. Zerbitz, nik bainatzen zetxos. Kari kasko? Kari kasko! Valee! Ezii, ostia. Ser, ser, ser. I ese xinditaita. Bua! Ser, ser, ser. Izii, siok! Izii, siok! Izii, siok! Izii, siok! ¡Hosuakata! ¡Holtzak! ¡Nosilla, bela! ¡Gorane, gorane! ¡Amada! ¡Amacho! ¡Quizero... ...bai eztamomentuozona hoinitzeiteko, eiaiai zripu bateu joekidegu autokarabanaarekin! ¡Bai! Es que broma batindie, ez eko monera hojona esmarchan gindo azemita artean ¡Bai! Ualake nuta baina eitakotse dirit juten Es que, nozeiak inbroma batindie, baina ez zare guztatu ¡Bai! Aitak pretatu ez gu, aita txokezate ho! Zeko nekan eixotas usarete laigu alak, jaten dituzuela launa ka, nozei Ya se angustiak takero, ea te itunzula batido de purra tibuak. Meno, azkenean mastodontea, beti mastodonte zandu. Ama, cerda mastodonte, sucia. Vale, zango dios. Aguramachito, jartzeko aita. ¿Qué hay agurten, eh?